Saludos cordiales, mi familia y yo le damos la bienvenida a este octavo día de la novena. Empezamos. Acto de contrición. Dios mío y Padre mío, que sois infinitamente bueno. Os amo con todo mi corazón. Y por lo mucho que os amo, me pesa de haberos ofendido. Oración para todos los días. Omnipotente y sempitermo Dios, que hicisteis restaurar en vuestro querido Hijo, Rey del Universo, todas las cosas. Concédenos que todas las familias de las gentes disgregadas por la herida del pecado se sometan a su suavísimo imperio. Que con vos y el Espíritu Santo vive y reina Dios por todos los siglos de los siglos. Amén. Mujer, he ahí tu hijo, he ahí tu madre. Más uno de los soldados le abrió el costado con su lanza y salió de él sangre y agua. La madre de nuestro Dios es nuestra madre querida. Qué felicidad y qué confianza. El corazón de nuestro Dios es nuestro cielo, nuestro tesoro. Madre bendita, queremos amarte como te amaba Jesús y a él como tú le amabas. Enseñanos las delicadezas del amor, la felicidad de la vida de unión, de unión íntima, confiada, amorosa. Haznos chiquitos, muy chiquitos, para poder entrar y perdernos en el corazón de Jesús. Sin tener más móvil, ni deseo de querer, de amaros y de haceros amar. Amén. Amén. Ahora haremos unos minutos de silencio para pedir una gracia a nuestro Patrono Cristo Rey. Como Rey nuestro, escucha nuestras plegarias y atiende nuestras necesidades. Obsequio. Conságrame de todo corazón a la Santísima Virgen. Uniendo nuestros corazones al corazón de Cristo Rey y nuestras intenciones a las suyas, rezamos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágas de tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. También rezamos a nuestra Madre María. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, llena por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Escucharemos ahora las peticiones. Eterno Padre, derrama tus misericordias sobre toda la tierra. Reino de tu Hijo Jesús. Amén. Oh Cristo Rey, establece tu paz en tu reino. Amén. Espíritu Santo, abraza al mundo en tu purísimo y ardiente amor. Amén. Madre querida, une cada vez más y más a tu Hijo Divino. Toda misericordia con tus hijos, toda miseria. Amén. San José, enséñanos a amar a María y a Jesús. Amén. Amén. Oración final. Salve Rey de los cielos y tierra, Cristo Jesús. Cariñoso Pastor, oye la voz amorosa y vibrante que hoy te eleva mi canto de amor. Salve Rey de los ángeles fieles, te confesores luz y sostén. Amén. Dame la gracia de seguirte siempre hasta estar feliz en el Edén. Amén. Que la bendición de Dios Todopoderoso nos acompañe siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.